Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Los mansos vientos soplan suaves, cantan las aves himnos de amor. Cantan las aves himnos de amor. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo María. Permite que mis versos te entreguen una canción. Mientras guardas en tus pétalos la voz de un corazón. He venido a venerar, a cantar con mi guitarra. Solo quiero darle amor. Permite que mis versos te entreguen una canción. Mientras guardas en tus pétalos la voz de un corazón. He venido a venerar, a cantar con mi guitarra. Solo quiero darle amor a la madre del Señor. Hay una flor en el camino. Esa flor vive conmigo. Está creciendo en mis mañanas, floreciendo en mi casa. Como ves me ha sorprendido, su corazón cristalino. Pero nunca sus espinas me lastima cuando me ama. Sus hojitas son tan verdes, siempre trato de regarlas. Abonando sus raíces con agua de un manantial. Si creciera en un desierto, cualquier cosa yo me invento. Y así nunca dejar la marchita. Permite que mis versos te entreguen una canción. Mientras guardas en tus pétalos la voz de un corazón. He venido a venerar, a cantar con mi guitarra. Solo quiero darle amor. Permite que mis versos te entreguen una canción. Mientras guardas en tus pétalos la voz de un corazón. He venido a venerar, a cantar con mi guitarra. Solo quiero darle amor a la madre del Señor.